Una casa o una casa cualquiera está cargada, querida amiga. Mira, lo que pasa es que hay casas que se cargan negativamente de las energías propias de las personas que viven ahí. Porque las personas que pueden tener un mal carácter, pueden ser muy mal genios, gente negativa. Hay gente que todo lo ve negro, entonces hay casas que son cargadas de esa manera. Pero hay casas que están cargadas por esta presencia de espíritu, como vivió la Julita ahí en esa casa. Ese tipo de carga que tú viviste son de espíritus muy negativos, ni siquiera son revoltosos, son tipo demoníaco, porque hacen daño, molestan. En realidad, ellos viven de las personas, sacan la energía de las personas, son muy dañinos, no son para nada buenos. ¿Y puede ser que uno de ellos haya venido con nosotros? Sí, de todas maneras, a alguno de las personas que estaba ahí, le gustó la energía que tenía y seguramente quiso seguir a esa persona para sacarle la energía. ¿Qué es lo que hacen ellos? Te sacan la energía y ese tipo de persona no tiene energía para nada. O sea, son personas que cuando tú tienes un espíritu eso en tu casa, no duermes bien, no descansas, te enfermas, hay anemia, otro tipo de enfermedades, no quieres vivir, viven totalmente de tu energía. Pierdes todo tipo de conexión con la realidad porque a medida que te va dominando ese tipo de espíritu, va tomando tu vida. O sea, hay personas que yo he visto que no tienen vida, que nunca más pudieron trabajar, que no salen del departamento, no hacen cosas porque no tienen fuerza y todo. Mira, una persona me contó a mí que tenía una molestia así, viajó, ponte tú a Europa y un mes estuvo feliz. Al segundo mes llegó allá el espíritu a molestarlo. Y el problema es que son demasiado poderosos y muchas veces tienen un tema de como que se adueñan de la persona y hay que decirlo también, hay gente que hace pactos también. O sea, en algún minuto Salfa me puede apoyar en esto porque hay gente que dice no, yo no hice nada, esto, pero en algún minuto. Por ejemplo, no sé, invocaron algo, hicieron algún tipo de ritual invocando algo que no es correcto porque hacer un ritual, tú pides que te den una bendición desde el universo y la bendición te llega. Pero, por ejemplo, cuando tú quieres, por ejemplo, amarrar a, tú eres mujer y quieres amarrar a un hombre que está en un matrimonio feliz, tú no invocas angelitos. O sea, digamos que se invocan ángeles caídos. Exacto. Que son demonios. Entonces llegan los demonios. Entonces eso, la gente tiene que saber que si tú te metes a jugar con fuego te quemas. Tiene un costo. Tiene un costo. Y ahí esos espíritus se empiezan a poseer la casa, las personas y todas. Pero ¿se puede detectar si una casa está cargada? Con esos espíritus se notan de inmediato porque hay zonas que se nos acaban de quemar. Acaba de quemar la luz. Acaba de quemar un foco. Acaba de quemar un foco. Oye, pero no falla. Oye, pero es que no falla. Cada vez que hablamos de esto. En esta temática. De esta forma, hay un pum. Y algo que no se puede... Y se puede tocar la luz. ¡Pah! No sé si es la canción de la luz. Yo no, no sé si es la canción de la luz. Cuando tocamos el tema, atrás de los micrófonos se escuchó el puh. Pero se quemó un foco. Todos somos testigos. Bueno, bienvenido. Pásate ahí en tu casa. Oye, no moleste. No moleste. No les gusta porque... No les gusta quemar los tiros. No, porque, claro, lo que pasa es que ese tipo de manifestación es como queriendo decir, aquí estoy, no jueguen conmigo porque yo tengo mis capacidades, tengo mi poder. Eso es lo que dicen ellos. ¿Te fijas? Y en una casa, cuando pasa eso, por ejemplo, hay alguna habitación que siempre tiene demasiado frío. Mi pieza. Ya, es una habitación que no le das calor con nada. Después de tener 40 estufas y siempre hay un hielo. Entonces... A diferencia del resto de la casa. Toda la otra casa tiene, por ejemplo, un ambiente como cálido, así no hay problema. Y hay algunas casas que tienen un desorden que nunca las ordenáis. Ya no les gusta el orden. Les gusta el desorden. Ellos manejan ciertos lugares. Los animales, por ejemplo, cuando un espíritu llega a tu casa y tú tienes... Los gatos son detectores de todo ello. A los espíritus no les gustan los gatos. Porque el gato empieza a saltar como loco, corre para allá, corre y salta y anda casi por las paredes. Y yo me he dado cuenta que parece que también dominan tu voluntad porque, por ejemplo, el caso de la Julia, uno dice, ya, si el segundo día te diste cuenta de lo que estaba pasando, ¿por qué no te fuiste? O sea, por algo, por manga, pasan cosas que no te puede decir, como que te vayas estancando. En el caso de la Cami, ¿cuánto tiempo viviste en ese departamento? Pero ella le luchaba igual. O sea, todos los días le luchaba, pero no podía salir de ahí. Esa es la fuerza. La Cami estaba en un lugar complicado. Estuvo un año queriendo salir de ahí. ¿Te está acordado? Le mandamos psíquicos, sacerdotes. Ella no podía salir. Ella no podía salir si ella... Lo que pasa es que el edificio estaba tomado. Ellos mandaban ahí. Era el edificio, ¿ah? El edificio. El edificio estaba tomado y no podías, amiga hermosa, salir. Ahí te ayudaron seres muy, muy cotosos para salir. Lo que tú comentabas acerca de los gatos que protegen de los espíritus, que los egipcios en sus naves, cuando viajaban hacia el otro lado del río, los faraones iban acompañados por gatos embalsamados. En los lamas, el cuidado de los lamasterios está a cargo de gatos. Es decir, precisamente tiene relación con la presencia de estos animales que espantan a los espíritus. Los espantan. Es que ellos tienen la capacidad de verlo y ellos como que molestan. Entonces, por ejemplo, es como en la película La momia, donde ve a un gato y como que se desespera porque no lo soportan. No lo soportan. No lo soportan porque el gato los molesta. O sea, lo persigue, como que está como plasma, esta cuestión media rara que ellos tienen cuando pasan, el gato lo ataca. O sea, el gato tiende a atacarlo.